Muy buenas, sentíos, bienvenidos a Subway Station, a la estación del metro. Esta vez nos vamos a poner en la piel de una trabajadora del metro, está en su pequeña oficina, le quedan pocos minutos para acabar el turno, cuando de repente viene alguien, aparentemente un usuario del metro, pero querrá algo más, o de terror indie con cuatro finales distintos, que vamos a intentar llegar a ellos, vamos a empezar, vamos a ver qué quiere este individuo. Y se quedan pocos minutos para que me vaya a casa, quedan pocos minutos para que se vaya a casa, eso de allí son unas piernas, ¿verdad? ¿Se mueve? Sí, sí se mueve, sí. Vale, está viniendo el susodicho cliente, ¿vale? Está viniendo el cliente, estamos dentro de... la puerta no se puede abrir, por lo menos de momento no, y estamos dentro de nuestra garita, ¿vale? Somos un trabajador del metro. Vamos a ver, viene para acá. Y vamos a ver qué quiere, ¿no? Porque parece ser que quiere algo más. Vale, hola señor, ¿qué necesita? Dice, ¿qué hace una mujer tan guapa trabajando a estas horas? Dice, haciendo mi trabajo. Dime qué necesita, ¿no? Le respondemos nosotros. Dice, ¿quieres tener algo de diversión conmigo, princesa? Madre mía, es una proposición... Ah, te podemos aceptar y todo. Vale, con la R aceptamos y nos vamos con él. Con la T rechazamos su oferta, vamos a rechazarla, ¿no? La oferta. Dice, ¿qué le pasa? ¿Qué está mal con usted? Le insulta y todo, que te den, ¿no? Dice, ten cuidado, chica joven, te estaré vigilando, te estaré observando. Encima nos amenaza. Estupendo. Vale, parece ser que el hombre se va, o eso parece. A ver si es una amenaza vacía, ¿no? Estaría muy bien. Oye, me gusta esta clase de juegos, sí, que tienen como una enseñanza, ¿verdad? Todo es lo que tienen que soportar determinadas mujeres, ¿no? Determinada parte de la sociedad, sí. Vale, pues vámonos, ¿no? Vámonos. No para el tren, ¿no? Digo, bueno, si no nos vamos con el tren, pero no para, ¿no? Vale, nos intentamos ir a casa, ¿no? Parece ser que los trenes ya no paran en esta estación. ¡Oye, qué susto, por Dios! Segundo final. Vale, nos ha llevado con él. Madre mía, este es el segundo final. Vale, vamos a intentar sacar los otros tres finales. Vamos allá. Ya estoy otra vez donde la decisión, parece ser que hay gente que no sabe aceptar un no, o sea, por respuesta, ¿verdad? O sea, no les puede decir que no, te lleva a la fuerza. Vamos a seguir rechazándole, ¿vale? Vale, vamos a... Le insultamos, ha sido súper grosero, además. Y encima nos amenaza, ¿vale? Y resulta que la amenaza no es vacía. O sea, no nos podemos ir por la escalera. Vale, que es uno de los finales, por cierto, malo. No nos podemos ir por la escalera porque nos lleva la fuerza con él. Ya sabéis que sus intenciones... Parece ser que son de índole sexual, ¿no? Parece ser, ¿no? Madre mía. Pues no podemos irnos tal cual. Tampoco podemos montarnos en el tren cuando pasa. A ver. No, no nos podemos montar en el tren cuando pasa. No podemos salir por allí tampoco, ¿vale? Puedo esperar a otro tren, no sé. Sentado en la silla, podemos esperar otro tren. Vale, pues este sería un final bueno, ¿no? Si decides irte a través del metro, ¿vale? Entonces, supongo que el otro individuo en ningún momento te pilla, ¿no? Y te lleva con él, ¿no? Asumo. Vale, tenemos dos finales. Uno que es que nos vamos nosotros en el metro y otro que salimos por donde se ha ido él y nos estaba esperando, ¿vale? Vamos a intentar conseguir otros dos finales. Ya estoy otra vez donde la decisión... Vamos a aceptar, pero ¿quién aceptaría a este... Perdonadme la expresión. A este tío guarro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a aceptar su ofrecimiento. Dice, ¿por qué hiciste eso? Dice, él te hizo cosas malas, ¿vale? Madre mía. Igual es hasta incluso matarte. Vete tú a saber. Claro, no le conoces de nada para irte con él, ¿verdad? Ok. Pues nada, tenemos tres finales. Tres finales. Este que te hace algo malo y decides irte hasta voluntariamente con él. Uno. Otro, como le dices, que no te está esperando. Y otro, el más inteligente. No me voy a ir por donde se ha ido él. A ver si me va a estar esperando. Me cojo el metro y me salgo por otra estación o lo que sea. Vale, nos falta un final. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es. Bien, ya estoy por última vez en la decisión. Vamos a rechazar su oferta. Vale, encima nos amenaza, ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¿Sabes? ¿Qué le pasa, señor? Que te den, ¿no? Ok. Dice, ten cuidado, te estaré vigilando, ¿no? Estaré observando. Vale, pues para llegar al último final, creo que es bastante gore el asunto. Bueno, gore, ya me entendéis, pero sí, sí, es bastante duro el asunto. Sobre todo viendo el contexto. Allá se va, ¿no? A ver si me puedo mover. Ahora. Daré la puerta. Imaginaos que... No podemos sentarnos a esperar otro tren. Ya no paran aquí. Hombre, yo preferiría irme andando por las vías del tren, desde luego. O no sé, por el arcen o lo que sea, ¿no? Pero bueno, imaginaos que siguen pasando trenes, que no te puedes ir por las vías, te mataría el tren, no para nadie aquí, no te puedes comunicar. Y sabes que te está esperando el individuo ese allí. Pues suena muy triste, suena bastante serio, pero imaginaos lo que puede pasar el asunto, que puede llegar a pasar. Final 4 de 4. ¿Por qué hiciste eso? ¿Estás bien? Me parece que no. Que no lo está, ¿verdad? Pues nada, hasta aquí el juego, que por lo menos creo que puedo hacer bastante reflexionar, ¿verdad? Sobre determinados asuntos. A mí sí me parece terrorífico, desde luego, porque es que que estés tú trabajando en una garita, que venga alguien, te proponga algo, que tú lo único que estás es cansado, cansada, ¿no? En el lugar de esta chica. Lo único que quieras es irte a tu casa, ¿vale? A descansar o a lo que quieras, y te vengan amenazando, y luego, claro, te lleven a la fuerza, vete tú a saber el qué. O sea, imaginaos que te ves forzado o forzada a tirarte a las vías del tren. Es decir, prefiero antes que me toque este individuo. O sea, brutal, ¿eh? Me parece a mí, por lo menos, brutal. O sea, no tendrás juegos, unos gráficos tremendos, no sé, no será un triple A, pero ya os digo, o sea, hay juegos de estos indies que intento buscar para traerlo a vosotros, que, no sé, te tocan algo, ¿verdad? Tienen una enseñanza, tienen un algo, una historia, ¿verdad? Que te hace reflexionar, y a mí eso me gusta. Muy bien, pues espero que os haya gustado a vosotros, espero lo hayáis disfrutado, creo que está bien como un poquito de enseñanza, ¿verdad? Lo triste que puede llegar a ser la vida, a veces. Un fuerte abrazo, y nos vemos. ¡Hasta luego!